¿Qué es la movilización? Los diferentes recortes introducidos por las diferentes administraciones van en la línea de reducir las prestaciones por desempleo, subidas del IVA en los productos básicos, privatizaciones en los servicios públicos, copago sanitario, eliminación de las ayudas a personas dependientes, endurecimiento en los requisitos de acceso a las ayudas sociales o las pensiones. Todas estas medidas condenan al conjunto de la población a la pobreza. Denunciamos que, en concreto, aquí y ahora, el Gobierno vasco recorta en más de 300 millones de euros las partidas presupuestarias destinadas a los servicios públicos, en sanidad, educación, servicios sociales y prestaciones sociales. Mientras se dan estos recortes en el acceso a los derechos sociales, asistimos al mantenimiento y aumento de los recursos destinados al gasto militar. Así, el total del gasto militar a nivel estatal para este año 2013 es de 17.800 millones de euros. 7.400 millones de euros son destinados al Ministerio de Defensa. 6.710 millones de euros son para los gastos dedicados a las clases pasivas militares, la mutua militar o las contribuciones a organismos militares internacionales. Además, del cuerpo militar de la Guardia Civil o los créditos en IMAX de militar. A lo que debemos añadir los 2.782 millones dedicados a cubrir la parte proporcional de los intereses de la deuda pública en materia de defensa. Además de la autorización extraordinaria a finales del mes de julio y por parte del Gobierno español de una ampliación presupuestaria de 900 millones de euros destinada al Ministerio de Defensa para hacer frente a los gastos de los programas de compra de armamento. En definitiva, y por estos motivos, debemos destacar que vía cupo la CAP contribuye a este gasto militar estatal con 1.110 millones de euros. Es decir, el gasto militar por día en la CAP es de 3 millones de euros, lo que supone que cada persona residente en la CAP contribuye al gasto militar estatal con 515 euros al año. No al gasto militar, sí al gasto social.